Es de suma importancia saber qué hacer cuando se presenta una persona víctima de violencia política, pero sobre todo es necesario saber canalizarla para que reciba la atención oportuna y la violación a sus derechos sea debidamente sancionada, aseveró la consejera y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña. Al impartir la conferencia magistral Protocolo para la Atención a Víctimas de Violencia Política y la elaboración del análisis de riesgo del INE, organizado por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la consejera destacó que los órganos electorales están obligados a dar el apoyo para la atención de personas víctimas de violencia política, con la finalidad de que cada vez sean menos los casos que se quedan sin ser denunciados. En lo que respecta a la violencia política contra las mujeres en razón de género, la consejera electoral aseguró que es toda acción, acto, omisión o tolerancia que tiene por objeto limitar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y que afecta desproporcionadamente a las mujeres por el simple hecho de su género. No es que no existiera este tipo de violencia, no teníamos el marco que nos permitía nombrarla, señalarla y hubo una serie de esfuerzos para atenderla. Lo que teníamos antes en el proceso pasado, electoral anterior pasado, lo que teníamos era la definición de una sentencia de la Suprema Corte, tuvimos ya efectivamente una primera iniciativa de un protocolo que se publica en el 2017 y que fue lo que nos sirvió en el proceso pasado. Y es hasta en abril del 2020, 13 de abril del 2020, que se aprueban una serie de reformas a ocho leyes, donde dice que la violencia política contra las mujeres en razón de género es todo acto, omisión, incluida la tolerancia, que se basa en elementos de género y tiene como objetivo limitar, menoscabar o anular el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y este puede suceder en cualquier espacio, en cualquier tiempo, lo puede ejercer cualquier persona, hombre, mujer o quimera, y tiene un impacto en el ejercicio. Y esto puede ser, lo mismo puede ser que te impidan participar o te impidan, una vez que estás en el cargo, el ejercicio del cargo. Indicó que tener una guía de la atención pronta y expedita y sobre todo atender y evitar que las situaciones de violencia que sufren las mujeres que participan en la política, incluso ya electas, cuando se les impide ejercer el cargo, este tipo de violencia vaya incrementando y pueda llegar a situaciones extremas y feminicidas como ha sucedido en el país. La consejera del INE mencionó que el Instituto Nacional no resuelve de fondo estas quejas, sino que las documenta y son las autoridades jurisdiccionales, los tribunales electorales y las salas regionales en la sala superior quien define. Este instrumento ayuda y se está dando difusión de cómo prever y al mismo tiempo promueve la cultura de la denuncia. A este acto de información para los ciudadanos tabasqueños acudieron la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Elizabeth Nava Gutiérrez, la directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, Felipe Aneri Sánchez, entre otras autoridades electorales y académicas, así como estudiantes de la Escuela de Derecho. En las imágenes de Raúl Espinosa, informó para Noticias TVT, Flor García.